Apuestas deportivas, grandes ganancias, coeficientes elevados, casa de apuestas confiable, casa de apuestas. Hola que tal cracks, en los últimos días el festejo del futbolista inglés Dele Alli se ha vuelto una tendencia en redes sociales Pues todos lo quieren imitar, a algunos no les ha ido nada bien Pero en cambio otros lo han hecho correctamente, a continuación te dejo una recopilación de futbolistas que lo han logrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ven cracks? Para ustedes que futbolistas lo hicieron mejor, escríbanlo en los comentarios Sinceramente yo no puedo hacerlo, pero si ustedes sí, no duden en mandarme sus fotos haciendo este reto a mis redes sociales Si les gustó este video, por favor ayudenme dándole like y compartiéndolo en todas sus redes sociales Si aún no lo están, suscríbanse a este canal, es totalmente gratis y activen las notificaciones tocando la campanita Para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video No olviden seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo en la pantalla Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de Fútbol